Inlekech, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cosmico Amarillo y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.11.6, KIN 94, Mago Eléctrico Blanco. Afirmación diaria. Yo activo con el fin de encantar, vinculando la receptividad. Sello la salida de la atemporalidad. Con el tono eléctrico del servicio me guía el poder del sinfín. Sello solar del mago. Encantar, receptividad, atemporalidad. El hechicero, el jaguar. Energía felina. El vidente nocturno. Obtención de poderes mágicos. El nivel más elevado del desarrollo de la conciencia individual. Tono eléctrico. Activar, vincular, servicio. La cámara eléctrica identifica el servicio. Pregúntate, ¿cómo puedo mejorar mi servicio? Ahora siente que el 2 da paso al 3. El 3 une y activa creando el dinamismo. Todo lo que es dinámico tiene 3 partes. El 3 es el principio vinculante, principio medio y final, pasado, futuro y presente, hombre, mujer y niño. Siente la estructura del 3 en tu cuerpo como 3 partes. El triangular de 2 es 3. 3 es también el número del servicio que va más allá. El servicio es siempre un principio trascendental. Arquetipo galáctico. El mago. El mago, también conocido por el nombre del portador de la sabiduría, conocedor de los misterios, la luz del norte, mago blanco. El poder de la atemporalidad como receptividad de la inteligencia universal. La atemporalidad es el comienzo de la inteligencia. El mago es el primero en ser apoderado por el inocente, como el maestro de la conciencia de los caminos del misterio. Solo el inocente puede empoderar a un mago. El mago es el maestro hechicero o hechicera, el que tiene conocimiento de los nombres, hechizos y encantamientos que revelan y evolucionan las formas de la cultura galáctica. A través de la conciencia suprema de la semilla del inocente, el mago domina las artes del desplazamiento y la comunicación intergaláctica y el viaje en el tiempo. Sendero 41. La visión espectraliza el sexo. Heptada 41. Roja. El conocimiento inicia la visión. Luna 11. Alcanza la forma electroetérica. Afirmación Limi. Yo consumo pensamientos dualistas como si fueran alimento. Yo purifico el electrón mental en el polo norte. Luna 11. Día 6. Las civilizaciones supermentales son aquellas en las que la naturaleza mental de la realidad ha sido dominada y comprendida. 52 preceptos de la historia cósmica. Kin 94. Precepto 42. Para adquirir poderes paranormales se requiere esfuerzo, disciplina de la mente y empeño, e incluso entonces el empeño no es para adquirir poderes, sino para lograr mi propia maestría o realización del ser, que es la meta del yoga y la meditación. Heptada 41. Precepto 41. Para facilitar el mayor ajuste a la conciencia humana involucrada en la activación de la anósfera, es necesario cultivar la paranormalidad multidimensional. Postulado de la dinámica del tiempo. Mago eléctrico blanco. Durante el ciclo 2000-2013 DA, tres niveles de incidencia se revelan y se sincronizan simultáneamente. La activación del sistema del tubo de flujo y la reestructuración armónica del orden sincrónico del heliocosmos. El desarrollo simultáneo de las formas de arquitectura radiosónica ancla en el viaje telepático del tiempo. Y la coordinación sincronizada del banco psí con pulsaciones de frecuencia solar. Completa el circuito AC. 260 llaves al sincronotrón. 14.3. La telepatía es cómo se mantiene el orden del universo como un sistema de frecuencias matemáticas capaz de ordenarse de maneras infinitas a niveles infinitos. El espacio es el medio de unificación de todas las mentes. Yo soy uno con la Tierra, la Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. Inla Ketch. La cultura galáctica es en paz. Inla Ketch.